Gracias a Dios mío, pero también está bien usado. Entre el Arrullo es un largometraje que nace del proyecto Cartas Algaleras. Este será rodado el próximo año. Contará con la participación de actores naturales de La Perla del Pacífico. Entre el Arrullo es un largometraje que surge de tres años de investigación en las veredas de Puerto Palma y Candelilla de la Mar, con el proyecto Cartas del Mar Algaleras. De ahí surge el guión del largometraje, que ahorita está en fase de desarrollo, patrocinado por la Dirección Administrativa de Cultura de Nariño. Es un largometraje que se va a desarrollar durante todo el 2019. También nos apoya Pisa Startup, que es una organización de paz de España. Y la idea es que es una historia de amor, es una historia de un pescador que recupera también los arrullos, los cantos tradicionales, y que va a iniciar un viaje por la búsqueda de su familia por medio del mar, de la selva Guá, del volcán Cumbal, y después llega a la ciudad a recuperar a su familia. Se está pensando organizar más días de casting. Los interesados pueden enviar sus videos actorales. Pues hemos tenido como peticiones de que no se puede asistir como a estas horas. También proponemos que nos envíen sus casting, una grabación, a la página de Facebook de Cartas del Mar Algaleras, y que graben una escena donde reciban a su hijo. Es como la escena que tienen que interpretar, no máximo de cinco minutos, en donde se imaginen que por primera vez reciben a su hijo, y que les van a presentar al mundo.